...lineal Final Cut Pro, especialmente diseñado para su equipo Power Mac G4. El software ofrece a creativos, profesores y profesionales de los medios nuevas herramientas para crear producciones de vídeo digital de alto rendimiento. Estará disponible a finales de año en nuestro país en 7 idiomas. En todas las televisiones se trabaja ya con sistemas de edición por ordenador y en muchas, todo el proceso desde la grabación hasta la difusión es digital. El abaratamiento de los equipos está permitiendo que se pueda grabar y montar imagen en vídeo digital con un equipo doméstico y una calidad profesional. Es el mercado de lo que nosotros llamamos desktop movie y que va a representar realmente una revolución como representó lo que fue la autoedición de desktop publishing y va a cambiar la industria realmente. Es decir, es un Mac con cualquier medio digital de captura y realmente su tratamiento se hace tremendamente sencillo y por lo tanto la producción del vídeo, de la imagen, se convierte en un proceso realmente muchísimo más barato, muchísimo más productivo. Apple ha presentado su programa de edición no lineal Final Cut Pro optimizado para su equipo G4 por algo más del doble que el precio de un equipo doméstico normal, pero por una décima parte de lo que costaría uno profesional. Es posible tener una cámara de vídeo digital conectada a un ordenador para producir vídeo a niveles profesionales. El mercado audiovisual se abre a nuevos creativos que por una inversión mínima pueden competir con productoras establecidas. El símil es el de las imprentas antiguas y las actuales, ¿no? Es decir, las productoras seguirán existiendo y serán mucho más baratas y darán productos mucho más baratos en el mercado. Y por supuesto, realmente el ser uno de los medios más económicos va a dar lugar efectivamente a que gente que antes no podía ni plantearse realmente estar en esta industria, ahora pueda estar. Un ejemplo es el rodaje del Lost, perdidos en Nueva York, realizado íntegramente con este equipo. Hecha íntegramente con Final Cut Pro, que es el nuevo producto de Apple para edición de vídeo. Y realmente nos estaban explicando hace un momento que hacer una película de este tamaño normalmente lleva consigo pues el llevar a montonadas de personas con trailer, camiones y ellos con una furgoneta y cuatro o cinco personas lo hicieron perfectamente. Además de la comodidad del rodaje, la reducción de costes va a permitir que la entrada en el mundo audiovisual ya no requiera del apadrinamiento de grandes productoras.